bueno mi gente como estan DINABLOG 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado le quiero decir a usted que muchísimas gracias por ser parte de este su canal DINABLOG 503 mi gente bella gracias por esa muestra de cariño incondicional que este nos brinda a través de su like de su vista y de su hermoso comentario yo se mi gente bella y decirles que yo se tambien que hay muchas personas lindas preciosas bellas que no nos comentan porque el tiempo es oro gente yo siempre 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 se los he repetido lo mismo siempre se los he repetido mi gente bella de que el tiempo es oro para ustedes y que yo agradezco cada vez que se sienta o anda allí manejando o trabajando en un chancercito y mira la DINABLOG 503 yo siempre se lo agradezco porque no creas que uno esta teniendo de la la jeta como dice como dice uno al estilo varios zapadreños que decimos asi verdad no siempre andamos miren la rebusca haciendo una cosa haciendo otra osea nunca tenemos sosiego porque no somos no somos de las personas que estamos acostumbrados a que nos llegue o a que nos lleven la hartazon a la boca asi vamos a hablar ya asi o que nos lleven el pan a la jeta no lo rebuscamos por irlo a conseguir por irlo a hacer hacemos micas y pericas gente por nosotros por rebuscarnos para llevar el sustento a nuestros hogares a nuestros hijos a nuestra familia osea somos personas miren que no nos quedamos quietas yo le voy a enseñar en este momento que estoy haciendo aquí le estoy 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 calentando el chocolatito miren miren estoy calentando el chocolatito pero le voy a contar algo aquí hay pan osea que hay pan aquí hay pan tostado pan tostado y aquí hay galletas verdad galletas que le traje arriba hay pan pero yo no soy de comer de beber café y aquí tengo esta mermelada también para otro pan que tenemos en la refe del pan integral entonces yo no soy de las que tenemos como se llama eso de las que tenemos de las que no voy a beber café ni pan ni chocolate con solo solo pues sin estar acompañado de algo no yo si mamita yo yo usted yo deme café sin azúcar y sin nada y sin leche que yo así me lo traganto ajá entonces mi gente bella pues yo sé yo ser tan valioso en su tiempo gracias muchísimas gracias mi gente bella por querernos demasiado como nos quiere yo creo que este cafecito este chocolatillo no lo no quiero tan caliente porque el chocolate una vez usted lo calienta no lo puede enfriar que se pone súper caliente y le voy a echar la otra tablica fíjense que normalmente le voy a contar un secreto le voy a contar un secreto de estado un secreto de matrimonio un secreto raro le voy a contar ay ya lo hallé fíjense que maury siempre me ha dicho eso cuando vaya a cocer el agua del café me dice maury mira las tazas cuando vaya a hacer sopa de res mira los platos siempre me he hecho eso y yo no tengo esa maña yo hago las cosas al tantello pero acabo de probar el chocolate y esta simple entonces quiere decir que era para echarle toda la tablilla y para que estuviera dulce por su propio porque hay gente que hace el chocolate y le revuelve azúcar pero normalmente cuando usted sabe que uno bebe chocolate solo cuando está en dieta de pálido solo entonces bebe chocolate uno solo en esos momentos este porque baja la leche porque baja aquí porque no sé qué porque no sé cuánto y en aquella época no volvía a probar poquito de chocolate porque esto era caro y costaba ya en aquel tiempo el cantón que yo soy era escaso encontrar que alguien vendiera chocolate a nadie nadie compraba mejor preferiría el café toro a usted entonces este de esa manera este yo creo que el secreto de estado de matrimonio de maury es verdad hay que medir las tajas de café para saber que le quede bueno pero el comedor tenía casi a punto de herver entonces yo prefiero ay está bien rico ay yo sé que usted dijera ay ahí mire sabe que pan le aceptaría yo con chocolate pan francés mientras otro pan no se lo acepto yo a mí me gusta el pan francés pero en chocolate pero así de comer comer que voy a estar comiendo no y el chocolate normalmente lo hace la gente para que para que como se llama para que para que esté bebiéndolo todo el día y baje leche mire la verdad no voy a decir yo no sé si es mentira o es verdad es paja que lo metieron que la leche que el chocolate baja leche o estrella ya no sé pero no sé pero que baja dicen que baja así es de que como nos dicen que baja leche uno uno lo compra lo lo prepara lo toma y muchas cosas que hay que hacer verdad pero gracias a Dios ahora yo en la actualidad puedo hacer puedo hacer este como se llama puedo hacer chocolate ya por gusto por ganas pues por gusto por gula porque bueno gracias a Dios no estoy parida verdad ay bendito Dios yo me siento bien contenta gente que tengo un hijo que ya va a tener 17 años va a tener este psicote usted ya va a tener 17 años ya ya sé que ese psicoteo era chiquito y ahora mire ya va a tener 17 años todo un hombre que Dios me lo guíe solo tuve dos hijos una hembra y un varón igual Mauri solo tuvo una hembra y un varón también Mauri tiene nietos yo tengo nietos él por su lado yo por el mío pero tenemos pero en conjunto los nietos de él son nietos míos y los nietos míos son nietos de Mauri ajá así es mi gente pero Mauri ya todos sus hijos los tiene adultos ya son adultos ya solo yo me he quedado que todavía Riven está chiquito pero ya va a estar grande ajá entonces como les iba contando en lo que yo todo ahí voy a estar calentando esa 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 como se llama esa jarrilla ay no voy a estar calentando todo el día para estar meticojando todo el día porque con este frío del mal tiempo que hay y que está y que ha habido uno le da frío gente hasta yo tengo arroz en leche en la refri más tarde cuando ya me aburra de comer de comer ¿cómo se llama? de comer este ah de comer ay de comer de beber de beber el chocolate entonces voy a voy a dibujar mi arroz en leche ajá porque miren no hice atol no he hecho atol también voy a hacer al ratito también tenía ganas de hacer tamales uy 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 donde vas donde vas donde vas no vaya a caer este tenía ganas de hacer tamales de de chancho tamales estilo mexicano pero al ratitín voy a hacer ¿sabe por qué no lo hice? porque no tengo el chancho ni tengo la hoja porque el el tamal de 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 tamal mexicano lo voy a hacer al estilo mío ¿verdad? no va a ser solo va a decir yo que es el nombre porque no le vaya a decir usted nombre Dina los tamales de 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 como se llama de de tamales mexicanos no se hacen así yo lo voy a hacer como caiga gente como caiga lo voy a hacer a tanteando que así es pero porque Mauri trabajaba allá en Virginia trabajaba en un restaurante Tex-Mex comida mexicana salvadoreña ay me llevaba esos tamales y que rico pero yo hice yo hice yo ya los he hecho y son tan buenos que delicioso picante si uno quiere ay mira que rico está ese aquí le estoy haciendo ya a Mauri el desayunito de él porque pues no se lo había hecho mi gente bella y hay que prepararse a hacer el desayuno porque no va a ser el que aparezca por ahí y me diga que no va conmigo y esto que ya yo ya le di la misión a don Mauri yo le dije Mauri cuando usted tenga tiempo usted pueda también y que me mire ocupada le dije yo hágase el desayuno le dije yo hágase el desayunito usted también y entonces él me dijo vaya porque Mauri cocina de vez en cuando que yo estoy muy ocupada que tengo mucha visita muchos huéspedes Mauri al final termina cocinándose él y Rivín también hay veces que yo le digo yo estoy ocupada se van a ir ahí están las sortillas ahí están las ahí están las ¿cómo se llama? ahí están las cacerolas ahí está todo cocínense háganse algo y cabalitos cuando uno anda choco mamita mira las cacerolas y cabalitos que así así se hacen porque miren que uno a veces pasa ocupado pero miren infinitivamente estoy bebiendo el chocolate junto a ustedes porque son muy especial bueno y junto a ustedes nos comemos todo quiero decirles que gracias muchísimas gracias por ese cariño inmenso que nos brindan que nos tienen gracias por estar el día a día yo sé que muchas se van de vacaciones están ocupadas y después allí me dejan el comentario Dina no he estado pero ahorita me estoy poniendo al día ahorita me estoy poniendo al día y yo digo ay que linda me llega porque sabe por qué porque así ustedes no tienen ninguna duda ninguna pregunta toda la vida cotidiana de la Dina ha visto la tiene bien así miren en la palma de la mano usted a mí me conoce como la palma de la mano que no hice que hice porque moví esto porque quité esto porque hizo lo otro porque ustedes lo saben muy bien así que un saludito especial a todas esas personitas que día a día aunque tenga mucho que hacer en la madrugada en la noche en la madrugada en la noche a toda hora usted se pone el día con nuestros videos gracias mamita porque yo sé que un día usted me va a visitar y me va a decir ya no me enseñe nada yo ya conozco todo ahí donde usted vive ya lo sé Ranejo y Derecho ya usted ya la conozco como que hayamos sido amigas desde la niñez aunque solo la he visto por videos pero así es el amor y el cariño que ustedes nos tienen mi gente bella preciosa